Bienvenidos a Minariño 24-7, esta es nuestra nota del día. En Nariño se realizó el lanzamiento de la quinta edición de la Vuelta a Nariño, Minariño en Defensa de lo Nuestro 2021, en homenaje al ciclista Jorge Amable, el Negro Vázquez. Esta será una versión incluyente que contará con 15 categorías. Tres de ellas están pensadas para que participen personas en situación de discapacidad. Hoy acompañamos el lanzamiento de la Vuelta a Nariño. Hoy estamos aquí en compañía de Pedro Padilla, quien va a participar también en la Vuelta a Nariño. Todo un reconocimiento a ustedes. Esta es una Vuelta a Nariño incluyente, donde estamos invitando a las personas con discapacidad a participar. Van a venir de varias partes de Colombia a este recorrido. Recorreremos 20 municipios del departamento de Nariño en unas jornadas que invitamos a la unión, a la cultura, a todo lo que es la expresión de nuestro departamento. Muchas gracias y la invitación a todas las personas con discapacidad que compiten en esta Vuelta a Nariño en bicicleta. Soy el campeón de hace dos años y esperamos defender el título de acá en el departamento de Nariño y esperamos desde luego demostrar por todos los municipios donde estaremos disfrutando de estas etapas que la discapacidad no es incapacidad y que gracias a la administración del doctor John Rojas estamos incluidos en todas las actividades recreativas y deportivas de nuestro departamento. Así es que acompañarnos en la Vuelta a Nariño del 30 de septiembre al 3 de octubre. Estaremos recorriendo los diferentes municipios. Hasta el 23 de septiembre están abiertas las inscripciones para que puedan participar en este certamen deportivo. Se realizará en pro de la reactivación económica y social de nuestra región. Hasta la próxima.